No soy lo mejor del mundo, ni soy como tú quisieras de bueno jamás presumo, yo soy igual que cualquiera A mí no me corresponde hablar para defenderme teniendo tantos errores, no sé si quieres quererme Quisiera ser lo más bueno que haya llegado a tu vida y darte un amor sereno, tranquilidad y alegría Corazón bandolero, romántico y vagabundo es todo lo que yo tengo, si quieres puede ser tuyo Quisiera ser en tus noches, la cama donde descansas la ropa que tú te pones, las sábanas que te tapas Quisiera vivir contigo, lo que me queda de vida yo pido mi amor, yo pido, me falta lo que tú digas Quisiera ser lo más bueno que haya llegado a tu vida Y darte un amor sereno, tranquilidad y alegría Corazón bandolero, romántico y vagabundo Es todo lo que yo tengo, si quieres puede ser tuyo Es todo lo que yo tengo, si quieres puede ser tuyo Corazón bandolero, romántico y vagabundo Corazón bandolero, romántico y vagabundo Corazón bandolero, romántico y vagabundo Corazón bandolero, romántico y vagabundo